de la ciudad de México. El pacífico del suroeste de Japón tras un fuerte sismo de magnitud 7.1 en la región que dejó al menos dos heridos leves, dos mujeres que se golpearon también en la cabeza y la espalda a consecuencia de este temblor. Y lo que provocó también heridas leves, mientras tanto siguen evaluando los daños de las distintas personas y por supuesto daños materiales. Hay una advertencia, hay una advertencia en estos momentos por posibles réplicas. Michelle, según los expertos, están advirtiendo que las posibles réplicas en los próximos días ya han advertido que el terremoto de las últimas horas parece estar relacionado con un futuro sismo de mayor magnitud en una fosa de Nancay. Así es, Gadiel, uno de los puntos de mayor actividad sísmica del mundo y donde predicen que habrá un fuerte sismo en las próximas décadas, por lo que las autoridades se siguen preparando ante estas eventualidades. Sin embargo, ahí tiene usted en imágenes precisamente lo que pasó, lo que fue grabado en un centro comercial. Tras este sismo registrado en Japón de 7.1 grados, se activaron las alertas y por supuesto también se reporta este tsunami. Al momento, pues afortunadamente solamente estamos hablando de personas heridas, personas con crisis nerviosa. Gadiel, no estamos hablando de personas fallecidas, pero sí ya las autoridades continúan en alerta monitoreando la situación que está pasando precisamente en Japón, Gadiel. Llega a la sala de redacción de Telediario al amanecer estas impresionantes imágenes con tal amaqueo. Esto fue lo que se vivió precisamente en uno de los sectores más populares de Japón. Mire usted, las imágenes son impresionantes, cómo se mueven las distintas viviendas y comercios debido a este fuerte terremoto que afectó el sector. Además, tal como lo hacíamos, mencioné hace algunos instantes, este tsunami de hasta medio metro golpeó en las últimas horas de este jueves las costas del Pacífico, el sudoeste de Japón. Tras este fuerte sismo de magnitud 7.1, imágenes, Michelle, registradas llegan ahora mismo a nuestra sala de redacción. Así es, Gadiel. Recordemos que Japón en los últimos años ha sido golpeado por varios sismos, específicamente pues este año ya han sido varios los que se han registrado precisamente en este año 2024. Sin embargo, las autoridades, por supuesto, continúan en alerta ya que derivado a este sismo es lo que provoca los tsunamis, aproximadamente este de un metro. Así que, por supuesto, las autoridades en ese país continúan trabajando, estableciendo esos protocolos correspondientes para poder salvaguardar la vida de los habitantes. Así que, vamos entonces con más imágenes, Gadiel, precisamente distintas panorámicas de lo que se vivía ayer, ayer precisamente tras este terremoto que afectó Japón. Y tal como tú lo mencionas, este fuerte temblor que sacudió varios puntos de la región de Fukushima, pero también algunos sectores aledaños ha dejado hasta este momento algunas pequeñas destrucciones, daños materiales. Recordemos que la estructura de aquel país, la infraestructura, el trabajo que han hecho ellos es básicamente antisísmica, lo cual el riesgo es mucho menor que otro tipo de países. Mientras tanto, crece la incertidumbre porque muchos mencionan que se espera un sismo de mayores proporciones.